¿Qué molesta si te hablo de mi amor? Si me pides por favor olvídate Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre que te guía de mis poemas ¿Qué molesta? Aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Los cuantos siglos solo he de adorarte No volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando su llegada Y me dices que ese perro está loco Que ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco De paciencia y no le des otra pedrada Oh no No volveré a ladrarte Si te molesta 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 Amén